Las noticias más relevantes, entre ellas, los allanamientos que se están realizando en estos momentos, información en desarrollo, precisamente ocho allanamientos en diferentes puntos de nuestro país, cinco contra las extorsiones, porque las autoridades esperan lograr la captura de más personas, hasta el momento son cuatro personas, tres mujeres y un hombre capturados, pero también se están realizando tres allanamientos para dar con los responsables de un asesinato que se registró el mes pasado, así que esta es la información que está pasando, que está sucediendo en diferentes partes de nuestro país, ellos pues buscan dar con el paradero de estas personas para posteriormente entregarlas a la justicia, hablando del tema de la extorsión, del asesinato, que pues está cobrando la vida de muchos guatemaltecos, honrados trabajadores que se ganan el sustento diario de forma honesta, Odili, ahí podemos observar varias de las viviendas que han sido allanadas hasta este momento, ellos también buscan recabar evidencias, teléfonos celulares, computadoras, para que esto sirva para poder seguir conociendo cómo ellos operaban, los números de teléfonos de las víctimas a quienes extorsionaban, y poder tener pruebas para presentarlas ante los tribunales. Así es Claudia, allanamientos que se están realizando, justamente como tú mencionas, cinco para lograr desarticular bandas que se están dedicando al delito de extorsión, por supuesto un plan de persecución penal estratégica que está realizando el Ministerio Público, mediante el trabajo de una fiscalía contra este delito, hoy se están realizando estos allanamientos para desarticular esta estructura que se dedicaba a cometer este tipo de ilícitos en contra de los guatemaltecos. Para ver un poco de las investigaciones y cómo han llegado hasta este punto, para lograr estas capturas, déjenme comentarle que la Fiscalía recibió la primera denuncia el pasado 7 de enero de 2017. Inmediatamente iniciaron con las investigaciones y lograron determinar, Claudia, que desde un celular se realizaban las llamadas con las cuales intimidaban a las víctimas, quienes debían depositar, como siempre solemos conocer en estos casos, el dinero e informar vía mensaje de WhatsApp a otro número sobre la transacción bancaria que ya se habría realizado. Se estableció también que las llamadas extorsivas eran realizadas por el reo Juan David Guerra Cepeda, quien cabe mencionar, Claudia, guarda prisión por el delito de asesinato en el sector 12 de la Granja de Rehabilitación Penal Pavón, lugar en donde ayer, justamente, fiscales con el apoyo de agentes policiales realizaron una requisa y se incautaron en ese punto ocho teléfonos celulares. Bueno, y como le hemos comentado, los allanamientos son para dar con responsables de extorsión, pero también de asesinato. Y, precisamente, queremos comentarle acerca de la captura de las personas que le mencionamos en este momento, Junior Juan de Dios Navarro Cac, de 23 años, y Abner Andrés Cac, Chacaj, de 18 años. Esas personas son sindicados del delito de asesinato. La captura se realizó en un allanamiento en coordinación con fiscales del Ministerio Público en una casa de la 35 calle y 12 avenida de la zona 3 capitalina, en cumplimiento a la orden del juzgado octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, de turno del municipio de Guatemala. Estos allanamientos se realizaron en seguimiento a la muerte de Jorge Alberto Chajón Ceballos, de 21 años, el 14 de enero de este año, en la colonia Landívar, zona 7, a consecuencia de heridas producidas por objetos pulsantes. Los investigadores también dieron a conocer que se realizó otro allanamiento en la 36 calle y 12 avenida, zona 3, en busca de la captura de Gustavo Adolfo Saktik Sánchez, estableciéndose que falleció el pasado 12 de febrero de este año, que está en curso, así que están a la búsqueda de esta persona, Gustavo Adolfo Saktik Sánchez, que también ha sido involucrado en el delito de asesinato junto a las dos personas que ya le hemos mencionado, de 23 y 18 años, que están sindicados de darle muerte a un guatemalteco el pasado mes de enero. Pero por su parte, queremos informarle que los extorsionistas que han sido capturados hasta el momento, usted los puede observar en su pantalla, una de las capturas se realizó en la calle Real de la zona 10 de San Miguel Petapa, investigadores de Dipanda, de la Subdirección General de Investigación Criminal, fueron capturados dos presuntos extorsionistas sorprendidos cuando recibían un paquete que simulaba la cantidad de 10 mil quetzales producto de extorsión a bicitaxis del sector. Se trata de Tomás Alberto Cobo Brito, de 24 años, y César René Mendoza Vivar, de 29 años, a quien se les incautó un teléfono celular y un vehículo. Y en otro caso, en la segunda avenida de la colonia Vázquez, zona 21, fue remitido un menor de edad de 15 años y se capturó a Berni Alejandro Lucas López, de 19, presuntos responsables de exigir 500 quetzales a un comerciante del sector y se les incautó un paquete que simulaba el dinero también exigido y un cuchillo. Estos son los detalles que le brindamos extra, información actualizada de lo que le comentábamos hace unos momentos de los operativos contra las extorsiones y también contra el asesinato, que es lo que está realizando la PNC y el Ministerio Público. Así es, Claudia. Bueno, y para retomar justamente lo que usted ve en sus pantallas sobre los operativos que están llevándose, que son cinco en esta mañana de viernes, en relación a los casos de extorsión, se presume, déjenos informarle, que los integrantes de esa estructura criminal estarían involucrados en al menos 10 casos. Operaban, escuche bien, amigo televidente, en las zonas 3 y 6 de la capital, así como en la zona 12 del municipio de Villanueva y además en el municipio de San Juan, Zacatepeque. Y también queremos informarle que según las investigaciones que realizaron los fiscales, se logró constatar información detallada de cómo ellos estaban operando. Y tenemos aquí, por supuesto, para usted los detalles. Y es que por medio de las extorsiones, esta banda requería un total de 148 mil quetzales. Imagínense esa cifra. Pero las víctimas depositaron la suma de 5 mil 140. Resultado de allanamientos hasta este momento, mediante los cinco allanamientos que están realizándose, los fiscales contra el delito de extorsión y agentes de la PNC capturaron a cuatro personas indicadas por el delito de extorsión. Siendo ellos, para que usted analice bien ahí los nombres, Claudia Patricia Ceijas de Pais, Márgara Lisbeth Pérez Caal, Andrea Judit González Arellano y por último, en este caso de extorsión, Samuel Osvaldo Pineda. Además de los inmuebles, se allanaron y se localizaron teléfonos celulares, tarjetas de débito, un estado de cuenta bancario y boletas de depósitos bancarios. Ahí están las fotografías de las tres mujeres que fueron capturadas y el hombre que les acabo de mencionar por los delitos de extorsión, extorsión intimidatoria y asociación ilícita. Son los delitos que le está imputando hasta este momento, según las investigaciones realizadas previamente con logística el Ministerio Público. Así que esto es el impacto de las autoridades en diversos puntos de Guatemala y también en los departamentos aledaños y además municipios que son zonas rojas como Villanueva y San Juan Zacatepec. Ahí están los resultados que continúan en desarrollo. En esta mañana, ve usted una de los domicilios, esta casa en donde ellos operaban y desde el cual recibían, por supuesto, las elecciones y además las órdenes desde un centro carcelario, desde Pavón, respectivamente, en donde esta persona les indicaba a quién debían extorsionar y además de ello, él recibía una fuerte cantidad de dinero, por supuesto, como líder de esta banda criminal. Un delito que, sin lugar a dudas, Claudia, hoy en día tiene los guatemaltecos de rodillas. Hemos visto en los últimos días la suma y las cifras de fallecimientos en ataques armados de comerciantes, de pilotos de buses extraurbanos y urbanos y ahora también un blanco directo los taxistas en diversos puntos que han muerto en manos de criminales que sin mediar palabra les desenfundan su arma y las detonan, por supuesto, dejando sangre, zozobra y miedo en la población guatemalteca, que es justamente lo que impactó al iniciar esta semana, el día martes, usted recordará que hubo cinco ataques armados en contra de taxistas casi simultáneos, uno en la zona 21, luego conocimos del segundo en la zona 18 en el bulevar principal de San Rafael, luego pues pudimos conocer e informarle justamente ese día de ataques simultáneos en Minsko, en la colonia Valle del Sol y por último la quinta víctima en Monterreal, justamente muy cerca de ahí, minutos después, siempre en el municipio de Minsko, así que esto es lo que recordamos que ha sucedido y además de ello cifras alarmantes al iniciar este año de fallecimientos por parte de extorsionistas que quienes no reciben por supuesto el pago respectivo y llegan a desenfundar sus armas y hacer ataques directos, armados en contra de personas sin importarles que en cercanías hayan niños, jóvenes, adultos y cualquier tipo de persona completamente inocente que podría fallecer en estos lugares en donde ellos atacan.